Sabrás que te hablo solo a ti, mamá. Bueno, mi gente, de aquí es lo que hay. Aquí estoy con mi reina, mi dulce reina, sin una prenda de cartiel, sin concursos, ni pasarela. Esa que ustedes están viendo en sus pantallas. Es mi madre, la verdadera reina de casa, su lerca canela. Hola, mami, ¿cómo tú estás? Bien, mi reina bella, gracias a Dios. De verdad que este va a ser un día de madres muy distinto para nosotros porque creo que en mis veintitantos años de edad nunca había pasado un día de madres lejos de mi mamá. ¿Verdad, mami? No. Nunca. No, mi amor, no. En esta pandemia, lamentablemente, ya yo empecé a trabajar, empecé a salir a las calles y para cuidarla he decidido no ir a su casa. Creo que aunque es una decisión difícil, es algo muy duro para ambas. Es la mejor decisión por su salud, que es lo que más me importa en este momento, mientras yo puedo utilizar todos los recursos tecnológicos, ya sea este, WhatsApp o cualquier otro medio, para yo abrazarla virtualmente. Así lo haré y así nos ha cambiado la vida el COVID-19. Entonces, mami, yo quiero aprovechar las cámaras de Telemicro Canal 5 y Telemicro Internacional para felicitarte en este día tan hermoso. Yo sé que lo celebramos mañana de una manera comercial, porque para mí el Día de las Madres es todos los días. Tú sabes cuánto te amo, cuánto te agradezco, cuánto te valoro. Y creo que no soy de las hijas que ha esperado este día para demostrarte o para decírtelo. Realmente siempre le pido a Papá Dios que cuando me toque ser madre, pueda ser la mitad de madre que tú has sido conmigo. Y yo entiendo que con eso estoy más que paga. Porque si hay que decir o mencionar madres 4x4, madre, padre, sustento, consejera, mejor amiga, enfermera, es esa señora que ustedes están viendo en sus pantallas ahora mismo. Una madre que ha sido entregada, abnegada, ha abandonado todos los sueños. Bueno, esta es una historia que realmente si me pongo a contar aquí, nos vamos a bajar a llorar las dos. Y no quiero esto, no quiero que ella llore. Simplemente quiero hacerle saber cuánto la amo, cuánto la admiro, cuánto la valoro. Y anhelo poder abrazarte otra vez, mamá. Ay, mi hija, muchas gracias por esa hermosa palabra. Pero yo digo que madre es alguien que se entrega por completo a sus hijos. Madre no es cualquier persona, ¿entiendes? Porque yo siempre he sido con ustedes, una mujer entregada. O sea, una gente que lo he dado todo por mis hijos. No me arrepiento de eso. Porque para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo, mi hija. Pero primera vez que vamos a estar separadas. Una madre, un día de madre. Me voy a extrañar bastante, pero para eso están las redes. Y nada, mi hija, gracias por esa hermosa palabra. Y sabes que soy una madre leona con mis hijos. Sí, sí. Te quiero dedicar como siempre te he dedicado. ¿Te acuerdas de aquella vez que me fajé a llorar en un concierto de Guasun Brazo Van contigo dedicándote esta canción? Tú eres mi reina y así lo eres. Y cada vez que escuchas esta canción, quiero que te acuerdes de mí. Y que esas palabras no representan ni una mínima parte de todo lo que yo te tengo que decir. Porque no hay palabras en el diccionario que describan el amor tan grande, el agradecimiento tan grande y el valor tan enorme que yo te pueda dar a ti como madre. Gracias, hija. Me lo ha demostrado con hecho, no con palabras. Me ha demostrado con hecho que eres una excelente hija. Tanto le pedí a Dios cuando tú naciste que tú fueras una muchachita inteligente. Y todo lo que le pedí a Dios me lo ha cumplido. Le doy gracias al Señor por ser esa hija como tú eres. Una hija con un... No tengo palabras para explicar. O sea, la hija que tú eres. Era una muchacha con tanta humildad. Una muchacha con respeto. O sea, todo lo que te he inculcado, mi amor. Gracias a ti. Gracias a ti. Yo tengo esas cualidades que tú acabas de mencionar. Mamá, te amo. Seguimos hablando ahora tú y yo detrás de cámaras. Vamos a continuar con este espacio de ¿Qué es lo que hay?